Tengo una chica que me gusta Tengo una chica que me sube y que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Se me sube, se me sube la presión, porque me chupa, es que es una vampireza Chúpame donde tú quieras, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes la vampireza Chúpame donde tú quieras, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes la vampireza Tengo una chica que me gusta, que me encanta Tengo una chica que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Tengo una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Tengo una chica que me sube, que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Tengo una chica que me sube, que me baja y que me aloca el corazón cada vez que ella lo desea Se me sube, se me sube la presión porque me chupa, es que es una vampireza Se me sube, se me sube la presión porque me chupa, es que es una vampireza Vampireza Chúpame donde tú quieras, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes, vampireza Chúpame donde tú quieras, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupes, que me chupes, vampireza Chúpame donde tú quieras, chúpame allá, no tengo miedo Música Música CC por Antarctica Films Argentina